y bueno a todos chavales que tal estáis vamos en otro vídeo del carlos duty black os 3 y en este caso vamos a jugar a vía libre al mapa de blackouts que es el mapa de dificultad perto y bueno el tiempo que veis ahí de 6 minutos y 4 segundos es el tiempo que hice la primera vez que lo grabé que lo subí que está el vídeo por ahí y la verdad es que es un tiempo muy muy largo así que digo coño vamos a superarlo así que nada mi idea es bajarlo a la mitad a tres minutos y nada vamos a ver si lo consigo así que nada vamos para allá venga o venga vámonos vámonos uff madre mía por los pelos no tenía exo ya vámonos 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 venga uff joder bien a la primera chaval vámonos madre mía madre mía venga eh eh por qué se parte eh eh que se ha partido tío venga vamos que ten por culo cabrón jaja jajajajajaja vamo ay vamo pa allá joder vamo 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 jajaja vamo vamo aguja %c f no jajajajajaja no pa Vamos, ay dios tío, esto como era, ah si, esto era de correr al revés, si, si, yo me acuerda. Venga, 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 si, ahora hay que subir para arriba, vamos, vamos, si, joder, jaja, madre mía chavales, 2 minutos 35 segundos, toma ya, así si joder, así si, madre mía tío, que bien me ha salido, pues no chavales, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!